La falta de higiene, tener múltiples parejas sexuales y no llevar un control ginecológico o urológico trae consecuencias en la salud. Por eso, aquí en Sanamente hablaremos sobre enfermedades de transmisión sexual. Nuestros invitados de hoy explicarán cómo podemos prevenirlas, qué tipo de apoyo son necesarios para las personas que se contagian. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y en los teléfonos que aparecen en pantalla. Si tienes alguna duda o pregunta con respecto a este tema, con gusto te podremos atender. Así que no te pierdas el tema de hoy. ¡Bienvenido! Qué bueno que nos acompañas. El día de hoy aquí en Sanamente tocamos un tema bastante interesante. El título es Enfermedades de transmisión sexual. Y en esta primera entrevista hemos invitado a la doctora Cristina Carpintero. Ella es médico con especialidad en ginecología y obstetricia, a quien quiero dar la bienvenida. Doctora Carpintero. Gracias, gracias doctor Florian por invitarme en esta ocasión. Es un gusto poder acompañarte. Qué bueno. Y vamos a hablar sobre este problema de enfermedades que tienen que ver con la transmisión sexual. Enfocadas en la mujer, porque esa es su especialidad. Así que menciónanos cuáles son las enfermedades de transmisión sexual más comunes que ves con mayor frecuencia en la consulta ginecológica. Bueno, la que se considera la de mayor frecuencia de todas es la producida por el virus del papiloma humano. De hecho, el virus del papiloma humano es el responsable de prácticamente el 100% de los cánceres del cuello de la matriz. Y recordemos o sepamos que el cáncer del cuello de la matriz es uno de los cánceres más comunes en la mujer. Entonces, si hablamos de enfermedades de transmisión sexual, la más común es el virus del papiloma humano. Y por lo que veo no es un juego tenerlo porque se contagia a la mujer y el riesgo eleva mucho el riesgo de la enfermedad del cáncer. No, no, no. Definitivamente. Por eso es que insistimos tanto y un poquito más adelante vamos a hablar de la prevención que la mujer debe checarse para darse cuenta si es que acaso tiene o no ese virus. Hay otras otras más enfermedades, clamidia, gonorrea, algunas enfermedades que pueden ocasionar síntomas vaginales pueden adquirirse por transmisión sexual o sin transmisión sexual. Entonces, ya depende uno al interrogar a la paciente puede determinar si esta infección puede ser de transmisión sexual o realmente la mujer lo lo adquirió por contaminarse en algún espacio público. Ok. Y hay síntomas que se asocian a estas infecciones, por ejemplo, para el virus del papiloma humano. ¿Cómo identificar con los síntomas? Fíjate que lamentablemente los síntomas que llega a dar el virus del papiloma humano tienden a ser síntomas muy tardíos. Para efectos prácticos, preventivos, no nos avisa el virus. Lo puede uno tener alojado ahí hasta 20 años hasta que empieza a dar manifestaciones. Por lo tanto, siempre hay que estar en guardia con esto. Ok. Y hay otras que sí dan manifestaciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuáles serían las manifestaciones? Mira, lo más común es una secreción vaginal. Ok. Esa secreción puede ir acompañada de mal olor. Puede ir acompañada de irritación o comezón. Otras más pueden tener dolor en el bajo vientre. Y algunas en casos más graves, fiebre o ataque al estado general. Ok. Y creo que junto con el virus del papiloma humano, hay otro virus también que se contrae por la vía sexual, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. Y que también da síntomas tardíos, igual que este, ¿verdad? Sí, el virus de la inmunodeficiencia humana, efectivamente, en las etapas iniciales, no nos da síntomas. Pero fíjate que hay otro virus mucho más común y que sí da síntomas bien repentinos, es el virus del herpes. Ajá, ok. Que ese da síntomas tremendos. También se transmite por vía sexual y produce síntomas en las partes genitales de la mujer. Así es. Lo que lo que produce es un ardor, produce unas úlceras y un ardor. Fíjate que te contaré una historia. Una vez me tocó en el servicio de urgencias tener que ponerle una sonda a una paciente que no quería orinar, de lo que le ardía, le quemaba cada vez que orinaba, por esas úlceras que tenía. Y algunos de ellos, algunas de estas enfermedades se pueden curar. Antibióticos, tabletas vaginales, pero estas virales, como el virus del papiloma humano, como el virus del herpes, como el VIH, es complicado erradicarlas. Bueno, normalmente esas no se erradican. Esas se controlan. Ok. O sea, no hay forma de eliminarlas completamente. Sí, sí, sí. Mi estimada persona que nos está viendo, si alguien le dice que le va a quitar y le va a desaparecer eso, eso no es verdad. La mejor manera, Ricardo, de, de, o sea, siempre la prevención es lo mejor. Pero si ya me infecté, lo mejor es fortalecer mi sistema inmunológico, mis defensas, para que mis defensas peleen contra eso y lo mantengan controlado. Ok. El diagnóstico, cómo se, así brevemente, cómo se puede hacer el diagnóstico de estas, de estas enfermedades. Ok. Muchos de los diagnósticos los podemos hacer por un simple y sencillo papanicolado que la paciente debiera hacerse anualmente o una revisión ginecológica. Otros diagnósticos los hacemos con pruebas de sangre y otros más los hacemos tomando muestras específicamente del cuello de la matriz o de, o de la secreción de la vagina y las mandamos al laboratorio y el laboratorio nos ayuda con esos diagnósticos. Ok. En breves palabras, tus consejos para nuestras amigas y amigos que nos ven con respecto a la prevención, desde qué cosas hay que hacer para prevenir contagiarse de estas enfermedades. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual normalmente van a aparecer en aquellas personas que no tienen cuidado con su vida sexual. Así que la primera prevención es cada oveja con su pareja. Ok. O sea, no, no andar las múltiples parejas, ya sea que yo tenga múltiples parejas o que mi pareja a su vez tenga múltiples parejas por su lado. Esos son factores de riesgo para adquirir enfermedades de transmisión sexual. Entonces, lo mejor, la mejor prevención es la fidelidad absoluta. Ok. Es la mejor. Y la otra prevención es estarse revisando anualmente para saber en qué condiciones estoy. Perfecto. Doctora Carpintero, le agradezco mucho por acompañarnos. Gracias por estar aquí y responder a estas preguntas. Al contrario, gracias. Gracias por la invitación. ¿Tienes dudas? Seguro que sí. Así que escríbenos tus preguntas a las redes sociales o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Con gusto podamos atender a esas dudas que tienes. No te vayas. Vamos a continuar aquí en Sanamente. El año de 1988 fue el primer año que se conmemoró a favor de la salud proclamado por las Naciones Unidas con el propósito de combatir el virus de inmunodeficiencia humano. Cada año se evalúa las acciones que se han implementado en todo el mundo con campañas, videos, información distribuida por redes sociales y mucho más. También se busca implementar diferentes estrategias para el apoyo a aquellas personas que se han contraído del VIH, como también la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Para diciembre del año 2020, se declaró que el 73% de todas aquellas personas contagiadas tuvieron la oportunidad de recibir el tratamiento. Afortunadamente, las nuevas infecciones del VIH descendieron un 30% desde el año 1998 al 2020. Continuamos aquí en Sanamente. Estamos hablando sobre las enfermedades de transmisión sexual, un tema que debemos tocar con los especialistas. Y para esto hemos invitado al doctor Francisco Merino, él es médico con especialidad en urología. Así que le damos la bienvenida. Gracias, doctor Merino. Gracias por la invitación nuevamente. Vamos a hablar sobre este... Vamos a continuar hablando sobre estas enfermedades. ¿Ves pacientes con enfermedades de transmisión sexual en la consulta, especialmente hablando de los varones? Claro que sí. Nosotros en la consulta vemos pacientes principalmente con uretritis. ¿Qué es la uretritis? Cuando el muchacho empieza a tener dolor al orinar. No es normal el muchacho que tenga dolor al orinar y que empiece a tener secreción. Es la causa más frecuente de la consulta. Bueno, una de las causas. Otra es que empieza a salirle algún tipo de lesiones que no tenía. Que nosotros le damos condilomas, ¿verdad? Las verrugas. También es otra de las más frecuentes. Lo que es la uretritis y el virus y papiloma, o sea, los condilomas, es lo más frecuente que vemos. Las demás, un poco más raras, como la sífilis, herpes, etcétera, son menos comunes. Se presentan, pero son menos comunes. Eso, generalmente, puedo ver uno o dos pacientes a la semana de condilomas y de uretritis. O sea, es bastante frecuente. Sí, es muy frecuente. La uretritis, que mencionaste que hay dolor al miccionar, al orinar, y también hay una secreción anormal. Así es. Que sale a través de la uretra. O sea, ¿cómo es esa secreción o cómo debe llamar la atención esa secreción a la persona? Muy bien. Para empezar, el varón nunca debe tener secreción por la uretra. Ok. La única secreción normal es la secreción preyaculatoria, es completamente transparente. Ok, ok. Que nosotros hacemos unas glándulas porque se está preparando para que el espermatozoide pueda pasar. Entonces, esa secreción permite que la uretra se prepare para que el espermatozoide no se muera. De ahí para allá, no hay ninguna otra secreción que el varón deba de tener. Ok. Y generalmente, las secreciónes pueden ser blanquecinas, verdosas, amarillenas, de cualquier color. Y generalmente vienen con dolor. Ok. El muchacho se da cuenta es que después de tener relación sexual, empecé con dolor. Y después empecé con la secreción. Y algo importante, un varón que no tiene relaciones sexuales, difícilmente va a tener una enfermedad de transmisión sexual. Ok. Porque algunos se asustan, ¿no? Y van a la consulta, doctor, es que me salió algo. La primera pregunta es, ¿tienes vida sexual? No. Pues entonces, no te preocupes. Claro. Debe ser algo que es alguna otra cosa. Ok. Pero si el muchacho empieza a tener vida sexual, pues ya se está arriesgando a todo. Entonces, es importante saber eso. Y eso de que el condón, que el preservativo, que me lo puse, también no es ninguna garantía de no poder contagiarse. Ahora, ¿cómo se trata esta uretritis? ¿Es fácil de tratar? ¿Cómo se recibe el tratamiento? Muy interesante. Porque como son bacterias, entonces tienen tratamiento. Y como la mayoría va a temprano, o sea, van a tenerse en forma temprana. Entonces, se curan. Son curables. Son curables estos problemas. El problema es el virus. Que el virus queda, de alguna manera, como portadores. En el caso del virus del papiloma humano. Del papiloma humano. El virus del papiloma humano le gusta. Tiene una característica. Que solo le gusta la piel. O sea, ese no produce secreción. Si no, hay un crecimiento anormal alrededor del glande del pene. No, no. Puede estar en cualquier parte. En cualquier parte. Entonces, sale la lesión. Pero el virus también se puede quedar en las células. En las células de la piel. Entonces, puede quedar como portador asintomático. O sea, puede contagiar. Puede, claro que puede. Va a contagiar. Claro que puede contagiar. Es por eso que, aunque no se vean lesiones, y si está el virus, puede ser contagiable. Es por eso que viene la otra cosa que te voy a decir. Ahora, antes, hace años, se decía que nomás a las puras mujeres se les iba a vacunar. Para, por el riesgo del cáncer cervicuterino. Pues no, ahora todo mundo se debe de vacunar. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Porque, aunque tengan el virus del papiloma, aparentemente, al vacunarse, vacunarse, el varón disminuye la carga viral. Ok. Y se dice también, lo que está escrito, es que si ese muchacho ya no tiene vida sexual, o sea, se abstiene de estar en contagio con una persona, y tiene el virus, que su sistema inmune lo va a eliminar en dos años. Eso es lo que se dice. Por eso son aparentemente buenas noticias para el virus del papiloma. Ahí es lo que está escrito. Aunque puedes llegar a quedarse como portador asintomático. Entonces, todos los varones también, todos los hombres, se deben de vacunar. Ahora, ¿cómo se trata el virus del papiloma humano, además de la vacuna, para que, digamos, que baja la carga viral, o que puede atenuar bastante, digamos, el contagio o la proliferación? ¿Cómo se trata? Porque aparecen estas verrugas ahí. Se debe de eliminar la verruga. Sí, hay varias energías. La crío, hasta ahí mala electricidad, pero se dice que también el láser, ok, pero se debe de eliminar la verruga. Hoy por hoy, la energía, el frío, pues, la crioblación, el frío, es uno de los métodos más adecuados. También el láser es uno de los métodos más adecuados, pero con la energía que se tenga. También subir el sistema inmunológico, también puede ayudar. Hay cremas que se pueden poner, también son inmunorreguladores, ayudan en la inmunidad, ok, y pues la vacuna, ¿no? Bueno, brevemente, doctor Merino, consejos para evitar la transmisión o infectarse por estas enfermedades de transmisión sexual. Bueno, el mejor consejo que hay es evitar las relaciones sexuales de alto riesgo. Ok. Y yo les voy a decir, todas las relaciones son de alto riesgo, porque no sabemos quién es la pareja, no sabemos quién es la persona con la que ustedes van a tener vida sexual. Puede ser que les diga, pues, yo no he tenido relaciones sexuales con nadie. ¿Quién sabe? ¿Ustedes cómo saben? Entonces, cualquier relación de alto riesgo ya los pone ustedes en, pues, ahora sí que en riesgo de adquirir cualquier enfermedad. Y algo importante, ¿por qué? Porque las relaciones sexuales ahora ya están, no sé cómo decirlo, pero... Desbordadas. Desbordadas, o sea, ya no hay, ya no tienen ningún tipo de barrera, freno. Entonces, si ustedes van a tener vida sexual, recuerden que se van a arriesgar a tener ese tipo de infección. Aquí no es que yo me cuidé, yo tuve esto, no. Y no nomás las enfermedades de transmisión sexual como es la uretritis, el condiloma. Hay enfermedades que nunca más se van a quitar y otras enfermedades que son, que van a ser sistémicas, como el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C. Entonces, muy importante que ustedes tengan una responsabilidad sobre la vida sexual que van a llevar. Ok, excelente. Doctor Merino, agradecemos su presencia aquí y contestar estas preguntas. Gracias por la invitación. ¿Tienes más preguntas? ¿Tienes dudas sobre este tema? Escríbenos a las redes sociales, llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Vamos a contestar esas dudas. Quédate aquí en Sanamente. Cada día merecemos vivir con una mejor calidad de vida. Por eso tu salud es lo más importante que debes cuidar. En el Hospital La Carlota estamos preparados para atender a todas las personas que necesiten una revisión médica. Nuestro equipo de urología y ginecología están capacitados para brindar atención a hombres y mujeres a lo largo de su vida, además de brindar un diagnóstico y tratamiento adecuado para enfermedades de transmisión sexual. Tu salud está en tus manos. Recuerda que la atención oportuna y visita al médico periódicamente te mantendrán saludable. Porque lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente. Acudir al médico en caso de presentar molestias en los genitales, visitar de rutina el consultorio de ginecología y mantenerse alejado de las prácticas sexuales de riesgo son algunas recomendaciones que nos hicieron los expertos para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Es importante que nuestros hijos también conozcan las consecuencias de llevar una vida sexual desorganizada. La educación sexual es un tema que debemos hablar en los núcleos familiares. Esta es una forma de cuidar tu salud y la de toda tu familia. No olvides compartir con tus amigos y familiares esta valiosa información que acabamos de presentar. Recuerda que lo más importante es vivir tú y tu familia sanamente.